El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTEF, Subdirectiva de Cartago, se unió al paro nacional de 48 horas convocado por la Federación Colombiana de Educadores FECODE entre hoy martes y mañana miércoles. Esta mañana en la Institución Educativa Académico se cumplió una asamblea informativa mientras que mañana miércoles desde las 8 de la mañana los docentes marcharán desde el Parque del Barrio Mariscal en rechazo al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo el cual consideran lesivo para la educación pública cumplimiento de los acuerdos pactados con anterioridad infraestructura, alimentación escolar, conectividad, transporte, cobertura, dotación mejor atención en salud, libertad de cáltera en las instituciones educativas del país y respeto por la Ley General de la Educación en particular lo concerniente al gobierno y la autonomía escolar.